Cuba Información El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había prometido desclasificar todos y cada uno de los documentos relacionados, documentos secretos relacionados con el asesinato de JFK del presidente Kennedy en el año 1963 y no ha cumplido con su palabra porque hay varios cientos de documentos, se han clasificado algunos, algunos cuantos miles pero hay unos cuantos cientos de documentos, parece ser los que comprometen la seguridad nacional de Estados Unidos que no han sido desclasificados y ahí está el asunto central, qué es lo que contienen estos documentos que afectarían a la seguridad nacional de Estados Unidos muchos apuntan que se demostraría, no sabemos si se demostraría del todo, pero sí se mostrarían pruebas de que al presidente Kennedy lo asesinó un complot de la propia CIA, incluso personas del Pentágono y grandes enemigos que tenía en aquel momento que no estaban de acuerdo con sus posturas, digamos, poco firmes, vamos a decir entre comillas entre otros enemigos contra Cuba, contra Fidel y contra la revolución cubana precisamente no se han desclasificado todos estos documentos y en la prensa internacional sigue apareciendo el autor oficial Lee Harvey Oswald con su famoso viaje a México un poco antes del asesinato en el cual visitó la embajada de Cuba y la de la Unión Soviética pidió un visado a Cuba que no le fue concedido porque, dado que él había vivido en la Unión Soviética la obligación en aquel momento legal era que lo pidiera a la Unión Soviética, incluso para viajar a La Habana Todo esto, bueno, pues vuelve a resucitar la supuesta conexión cubana y finalmente, bueno, pues la autoría o la responsabilidad de Cuba en el asesinato de Kennedy Fabián Escalante, que fue jefe de la inteligencia cubana durante muchísimos años y que tuvimos el privilegio de tenerlo aquí en este estudio hace varios años sostiene precisamente que lo que están ocultando es lo que mucha gente dice y es que al presidente Kennedy, pues lo asesinó realmente enemigos internos que querían una solución mucho más dura contra Cuba Sí, una de las cosas que creo que muestra todo esto es justamente el poder mediático Si nos remitimos sobre todo al asesinato de Kennedy se ve cómo se crea esa gran cortina de humo que llega hasta el día de hoy que no se sabe lo que pasó, hay un montón de hipótesis pero no se sabe exactamente cómo acontecieron todos esos hechos y bueno, esas grandes cortinas de humo o esas grandes manipulaciones mediáticas son las mismas que llegan hasta hoy en día Lo veíamos con el caso, por ejemplo, de los ataques sónicos que se están propagando en contra de Cuba y bueno, que en realidad luego todo ese tipo de bulos que se empiezan a cocer y que se expanden muy rápidamente y sin contrastar los hechos termina provocando acciones concretas en el caso de los ataques sónicos el que se justifica el que se retorna un montón de personal diplomático de La Habana a Estados Unidos en el caso del asesinato de Kennedy se mete en prisión a Oswald y bueno, todos estos hechos generan acciones muy prácticas y bueno, en el caso de Estados Unidos respecto a Cuba esto ha sido una constante a lo largo de la historia también así, dentro de estos documentos el hecho de todos los ataques que se planeaban desde la CIA en contra de la Revolución Cubana y concretamente de la figura de Fidel sobre todo por considerarlo el personaje principal de la Revolución Cubana y también por creer que con la muerte de Fidel toda la Revolución Cubana se vendría abajo algo que desde luego no era así pero bueno, en su manera de plantear lo que es la política lo pensaban que iba a ser así y creo que esas campañas mediáticas que generan en torno a determinados hechos son las que terminan siendo siempre las legitimadoras de una política pero también por el hecho de que las demás fuentes no se respaldan en nada más es decir, en la guerra de Irak también fue así siempre tienen las mismas estrategias y es de alguna manera también las mismas estrategias que utiliza la derecha en diferentes partes del mundo lo veíamos en Venezuela donde también empieza todo por lo mediático y más en un contexto como el actual donde la información buye a una velocidad muy grande y prácticamente incontrolable que ver de dónde sale la primera palabra es prácticamente imposible de rastrear y eso es una de las tónicas que marca cuál es la forma de presentarse en política de Estados Unidos ¿Iñigo, qué estará escondiendo el Departamento de Estado y la Casa Blanca con todo esto? Cuando el río suena, agua lleva entonces yo creo que algo muy gordo tiene que haber por detrás para que ni ahora que parecía que era la definitiva creo que decías cientos o decenas las que sean o ese documento que falta por salir a la luz algo muy gordo tiene que tener yo tampoco sé qué va a ser que tiene pinta de una cosa, pues seguro pero no sé qué va y lo comentaba yo muchas veces este ejemplo yo pienso que por ejemplo lo que pasó en España con el 23F lo sabremos cuando muera el rey emérito Juan Carlos I pero es que ya 54 años después si no me equivoco he hecho los cálculos ahora de memoria del asesinato de Kennedy que no se sepa qué pasó pues me parece sorprendente y es yo creo que una muestra más del nivel democrático que tiene una gran democracia como es la de Estados Unidos algo que no afectaría ahora mismo a la seguridad nacional de Estados Unidos porque las personas que pueden estar implicadas allí pueden estar o muertas o serán muy mayores algo que ni eso puede salir a la luz pero lo que sí que demuestra como decía Belén como cantáis al principio esa manía persecutoria contra Cuba que tienen de intentar mezclar bueno, aquel contexto de la Guerra Fría tanto a Cuba como a la Unión Soviética con un ejercicio probablemente de terrorismo interno dentro del propio sistema y aprovechar eso para derrocar aprovechar eso sería el plan a saber, ya lo sabremos cuando son los documentos para intentar que caiga la revolución cubana pero tampoco era ni ha sido la última vez o sea, está ese atentado Bahía de Cochinos los 600 y pico atentados contra Fidel Posa de Cargiles los ataques químicos otro tipo de cosas mucho más pequeñas y luego el bloque económico que como decíamos antes también mata porque el bloque económico lo que ha supuesto es una merma en la calidad de vida una merma de recursos una merma en medicamentos y mata y hay que decirlo así porque así ha sido una política genocida contra un pueblo además totalmente indefenso que ha tenido la palabra y su proyecto socialista como única arma yo creo que contrasta un gran imperio el gran imperio el gran centro imperial contra una isla contra una isla diminuta luchando con métodos totalmente diferentes a la hora de vamos de poner dos proyectos encima de dos proyectos encima de la mesa entonces volviendo a lo de a lo de Kennedy que bueno pues ese posible complote interno 54 años después no sabemos nada huele bastante mal algo en la democracia yanqui lo que sí parece que muestran porque los documentos desclasificados no podemos esperar que demuestren todo lo que haya hecho la CIA no creo que lo haya puesto en ningún documento pero sí puede haber indicios que apunten ya a casi pruebas pero sí es cierto que en muchos de esos documentos de los miles de documentos desclasificados sí se dan datos concretos de cómo ha actuado la CIA en la operación Mangosta por ejemplo contra Cuba cómo se fabricaron numerosas que parecía casi un concurso de ideas de pretextos para la invasión de Cuba uno de ellos por ejemplo era cometer atentados con muerte en Miami en la Florida para culpar a Cuba y también hablan de operaciones de guerra biológica que por cierto las cometieron durante muchos años Ivana sí se trata sobre todo yo creo de conflictos abiertos pero de guerras camufladas de alguna manera se trata de estar siempre en una tensión que nunca lleva a un campo de batalla concreto es decir por ejemplo como el que tuvo que enfrentarse Estados Unidos en Vietnam donde perdió sino de una situación en donde hay una tensión que ellos puedan maniobrar sobre todo porque ellos tienen todo el poderío mediático de manipular a su antojo la realidad hasta el punto de hacer atentados en su propio territorio para luego inculpar a otro es decir cuáles todos los mecanismos que pueden intervenir a la hora de planificar un atentado como es por ejemplo el de Miami que luego se puede inculpar a un país extranjero y todo ello que luego en realidad el fin último de ese atentado es justificar otra intervención o un atentado directo en Cuba y que los demás países digan hombre pues tampoco estuvo tan mal es decir todo ese tipo de cosas que además recordemos que bueno que Estados Unidos lo hizo con el Miner y creo que bueno que es la estrategia que siempre ha buscado desde sus inicios y lo peor de todo es que no la han cambiado lo único que han hecho es utilizar y sumar cada vez más herramientas a ello y la principal herramienta que tienen hoy en día es lo mediático y la manera en la que se extiende todo esto y que es prácticamente incontrolable y yo creo que ahí está el pilar que es por lo que ellos siguen teniendo esa capacidad pero también puede ser su talón de Aquiles el Mayne para intervenir en la guerra hispano-cubana el incidente de Tonkin para intervenir en la guerra de Vietnam las armas de destrucción masiva para intervenir en Irak pero es que no hay que olvidar antes decíamos que Cuba tiene un plan que tiene unos lineamientos un plan de desarrollo del país y Estados Unidos también tiene el suyo tiene totalmente diferente y totalmente antagónico entonces todo está al servicio de un gran proyecto imperial de dominación del mundo puede sonar hay gente que le sonará esto como bueno ya están aquí los izquierdistas hablando de sus cosas pero es que tienen un proyecto de dominación del mundo tienen un gran complejo militar e industrial que tiene que desarrollarlo que tiene que vender que tiene que tener sus beneficios para que se desarrolle que todo el mundo esté bueno todo el mundo esa pequeña parte de porción que manda en Estados Unidos que el pueblo americano es otra cosa para que esté contenta tiene que tiene que funcionar esta maquinaria de guerra y probablemente lo que pasó en aquel momento pues bueno pues habría un peón que les sobraba para un plan más grande y pues bueno puede ser que pasó eso como han caído por desgracia y ciudadanos americanos y ciudadanas americanas los primeros han caído muchísima gente y seguirán cayendo si no se le pone remedio a ese proyecto que al final es una dominación de la economía mundial al servicio de ellos mismos y todo lo demás les va a sobrar lo comentaba Belén también con Venezuela y como se le ahoga a Venezuela pero también con un país que no supone ninguna amenaza y que además no tiene prácticamente recursos naturales como Nicaragua que le acaba de aplicar hace mes y medio si no me equivoco la acta NICAAT a Nicaragua otro país pequeño soberano con su proyecto de desarrollo también que no supone vuelvo a decirlo ninguna amenaza para los Estados Unidos y que bueno pero es una China en el zapato del plan de desarrollo americano entonces todo eso va a ir contra sus intereses y van a combatirlo hay que decir que en las elecciones municipales ha arrasado el frente sandinista casi el 80% si no me equivoco del voto 70 y tantos 78% 80% en Managua en Managua el 80% más del 80% y en el conjunto del país el 78% creo que es el dato de voto al frente sandinista en Venezuela Estados Unidos se juega mucho y no solamente se juega prestigio y digamos hechos ideológicos simbólicos como puede ser en el caso de Cuba sino que en Venezuela se juega el propio futuro de los recursos naturales y no solamente el petróleo sino muchísimas otras cosas sí, desde luego lo que quieren es también mantener un poco esa política de patio trasero controlar un poco todo lo que acontece en América Latina y siguen empeñándose en las mismas tácticas que hace un montón de décadas pero bueno las situaciones hoy en día son diferentes a pesar de que en algunos países de América Latina como pasó en Argentina y pasó en Brasil los procesos se han ralentizado yo no creo que se hayan parado simplemente se han ralentizado y tendrán que discurrir por diferentes caminos ahora pero claro la política que ellos intentan plantear es la misma y apoyándose en esos dos al menos en el caso de Sudamérica intentarán atacar a Venezuela atacar a Ecuador atacar a Cuba como siempre como ese hito pero que nunca han conseguido destruir